Muy buenos días también a todos. Yo también quiero sumarme a las palabras del presidente de Tribunal Superior de Justicia dándonos la bienvenida, dándonos la bienvenida en este caso al Colegio de Miranda de Ebro y también sobre todo agradecer la hospitalidad de que nos acoja, en este caso a un colegio de la provincia de Burgos, en sus instalaciones, en sus actos solemnes, con la importancia que tiene el Tribunal Superior de Justicia, en este caso para el sistema judicial como tercera autoridad, como tercer poder del Estado, como comentaba, el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Lo que vamos a ver luego, que nos vamos a quedar todos, es la significación de un juicio, de todos los pasos que se van a ver en el proceso judicial, y decir que va a ser una gran satisfacción y también podéis ver algunos de vuestros compañeros que van a hacer de reo, de fiscal, tal, con la diferencia, evidentemente, que es una escenificación y el reo, por mucho que haya sentencia de condena, va a estar esta noche durmiendo en su casa. No siempre pasa, pero nos va a permitir conocer realmente lo que es un juicio de estas características. Es muy importante, ¿por qué decidimos sumarnos la Consejería de Educación a estas iniciativas? Que, como existe, la iniciativa es de una superior de justicia y extenderlo a todas las provincias de Castilla y León, pues por la importancia que entendemos que tiene el conocimiento jurídico para toda vuestra formación a lo largo de vuestra vida. Mirad, yo también soy de la rama jurídica, soy licenciada en Derecho, no me estoy dedicando, como bien sabéis, a ámbitos judiciales, pero sí a ámbitos administrativos. Y a lo largo de toda mi trayectoria profesional, la formación jurídica ha sido fundamental, está en todos los aspectos de la vida. Es fundamental en vuestra formación tener un conocimiento jurídico y un conocimiento de una formación. Mirad, inicialmente en todas las sociedades primitivas, en las incipientes, surgió el Derecho. Sin Derecho no había ni normas, ni funcionamiento, ni orden, y la ley del fuerte se imponía. Eso es lo que hizo la existencia del Derecho. Eso ha evolucionado, evidentemente, habéis estudiado desde el Imperio Romano, que ha sido casi nuestra herencia del Derecho con el Derecho Romano, muy sofisticado, que todavía perviven algunas de sus actuaciones. Pues bien, cualquier sociedad actual, cualquier sociedad civilizada, cualquier sociedad moderna, la modernidad va vinculada a un potente y sistema jurídico consolidable, firme, y que garantice la convivencia y la paz y el respeto entre todos y los derechos de los ciudadanos. Comentaba el presidente de la Unión de Justicia la importancia del papel del juez en la defensa de los derechos y también que se conozcan los deberes de cada uno de los ciudadanos. Por tanto, con independencia de vuestra vocación profesional, que eso, evidentemente, sois ahora alumnos de tercero, cuarto, primero, de bachillerato, que estéis ya determinando cuál es vuestra formación profesional, sí, la formación jurídica es fundamental como ciudadanos, como el día a día, porque todas las actuaciones, todas las actividades están reguladas por norma, ya sea la economía, ya sea el deporte, ya sea cualquier aspecto de vuestra vida, de vuestro día a día como ciudadano, tiene la importancia del conocimiento de cuáles son vuestros derechos, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos del de al lado, y, por tanto, actuarlos todos en igualdad y en respeto a esos derechos. Y eso lo ejerce el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que es el garante de los derechos y, por tanto, como decía el presidente del turno de Justicia, no se ama lo que no se conoce, y, por tanto, desde la Consejería de Educación, cualquiera de estas actuaciones han sido bienvenidas, recibidas y continuaremos participando. Y, luego, también insistir en que es muy importante también estas actuaciones, porque veréis la importancia también de la comunicación oral, de la expresión oral, de la oratoria, todo lo que acontece a una de estas características, de estos procedimientos. Y eso es uno de los aspectos que focalizamos también desde el ámbito educativo. Las destrezas en cómo queréis comunicar, qué queréis comunicar, cómo escucháis al de enfrente, cómo tenéis que recibir esa escucha, con qué actitud, y esto es fundamental en este tipo de actuaciones. Por tanto, bueno, no me voy a insistir más, como dice una…, es que ver la imagen para que sea mejor el reflejo de lo que vamos a ver. Simplemente decir que disfrutéis, que aprovechéis y que estoy segura que esto va a ser de mucha importancia para vuestro futuro. Muchas gracias.